If you're bored and you know it, clap your hands. If you're bored and you know it and you don't want to show it, then get to Escape Zone right away. Con más de 27,000 pies cuadrados, Escape Zone te ofrece entretenimiento económico bajo techo para toda la familia. Con pista de patinaje, sala de juegos, zona de paintball y área de niños pequeños, factoría de disparos de esponja, trampolines inflables y mucho más. Escape Zone es tu centro económico para cumpleaños. Permítenos ayudarte a planear ese día especial desde el inicio hasta el final. Pero solo en Escape Zone en Miami. ¡Suscríbete al canal!